23 de junio del 2016 estamos en el parque Arbí con fama, vemos a Santiago en las poleas, el gallina fui yo que me bajé ahí mismo, me dio tembladera. Está por allá a más de 20 metros de altura. Santi, ¿cómo está la movida? Ah, maluco no hay nada. Maluco también es bueno.